creer en sus profetas miércoles 2 de octubre 2024 lucas 20 la autoridad de jesús aconteció un día que estando jesús enseñando al pueblo en el templo y anunciando el evangelio se le acercaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo dinos con qué autoridad haces estas cosas o quién es el que te dio esta autoridad entonces respondió y les dijo yo también les haré una pregunta respóndanme el bautismo de juan era del cielo o de los hombres ellos razonaban entre sí diciendo si decimos del cielo dirá porque pues no le creyeron y si decimos de los hombres todo el pueblo nos apedreará porque están convencidos de que juan era profeta respondieron pues que no sabían de dónde era entonces jesús les dijo tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas parábola de los labradores malvados entonces comenzó a decir al pueblo esta parábola cierto hombre plantó una viña la arrendó a unos labradores y se fue lejos por mucho tiempo a su debido tiempo envió un siervo a los labradores para que le dieran del fruto de la viña pero los labradores lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías y volvió a enviar otro siervo pero también a este golpeándolo y afrentándolo lo enviaron con las manos vacías volvió a enviar un tercer siervo pero también a este echaron herido entonces el dueño de la viña dijo qué haré enviaré a mi hijo amado quizás a este le tendrán respeto pero los labradores al verlo razonaron entre sí diciendo este es el heredero matémoslo para que la heredad sea nuestra y echándolo fuera de la viña lo mataron qué pues les hará el dueño de la viña vendrá y destruirá estos labradores y dará su viña a otros cuando ellos lo oyeron dijeron nunca suceda tal cosa pero él mirándolos les dijo qué pues es esto que está escrito la piedra que desecharon los edificadores esta fue hecha cabeza del ángulo cualquiera que caiga sobre aquella piedra será quebrantado y desmenuzará a cualquiera sobre quien ella caiga en aquella hora los principales sacerdotes y los escribas procuraban echarle mano porque entendieron que contra ellos había dicho esta parábola pero temieron al pueblo pregunta sobre el tributo al cesar entonces acechándole enviaron espías que simularan ser justos a fin de sorprenderlo en sus palabras y así entregarlo al poder y autoridad del procurador entonces le preguntaron diciendo maestro sabemos que dice si enseñas bien y que no haces distinción entre personas sino que enseñas el camino de dios con verdad no sé es lícito dar tributo al cesar o no pero él entendiendo la astucia de ellos les dijo muéstrenme una moneda romana de quién es la imagen y la inscripción que tiene y ellos dijeron del cesar entonces les dijo pues den al césar lo que es del cesar y a dios lo que es de dios y no pudieron sorprenderlo en ninguna palabra delante del pueblo más bien callaron maravillados de su respuesta pregunta acerca de la resurrección se acercaron algunos de los saduceos que niegan que haya resurrección y le preguntaron diciendo maestro moisés no se escribió si el hermano de alguno muere dejando mujer y él no deja hijos su hermano tome la mujer y levante descendencia a su hermano había pues siete hermanos el primero tomó mujer y murió sin dejar hijos también el segundo y la tomó el tercero y de la misma manera también todos los siete y murieron sin tener hijos por último murió también la mujer en la resurrección puesto que los siete la tuvieron por mujer de cuál de ellos era mujer entonces respondiendo jesús les dijo los hijos de este mundo se casan y se dan en casamiento pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel mundo venidero y la resurrección de los muertos no se casan ni se dan en casamiento porque ya no pueden morir pues son como los ángeles y son también hijos de dios siendo hijos de la resurrección y con respecto a que los muertos han de resucitar también moisés lo mostró en el relato de la zarza cuando llama al señor dios de abraham dios de isaac y dios de jacob pues dios no es dios de muertos sino de vivos porque para él todos viven le respondieron algunos de los escribas diciendo maestro bien has dicho y no se atrevieron a preguntarle más jesús hijo y señor de david él les dijo cómo dicen que el cristo es hijo de david porque el mismo david dice en el libro de los salmos dijo el señor a mi señor siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies así que david lo llama señor cómo es pues su hijo jesús denuncia los escribas cuando todo el pueblo lo escuchaba dijo a sus discípulos guárdense de los escribas a quienes les gusta andar con ropas largas que aman las salutaciones en las plazas las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en los banquetes estos que devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones recibirán mayor condenación el deseado de todas las gentes capítulo 67 hayes sobre los fariseos en las parábolas que cristo había pronunciado era su propósito amonestar a los sacerdotes e instruir a la gente que estaba dispuesta a ser enseñada pero era necesario hablar aún más claramente la gente estaba esclavizada por su actitud reverente hacia la tradición y por su fe ciega en un sacerdocio corrompido cristo debía romper esas cadenas el carácter de los sacerdotes gobernantes y fariseos debía ser expuesto plenamente sobre la cátedra de moisés dijo él se sentaron los espías y los fariseos así que todo lo que os dijeren que guardéis guardadlo y hacedlo más no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen los escribas y los fariseos aseveraban estar investidos de autoridad divina similar a la de moisés aseveraban reemplazarle como expositores de la ley y jueces del pueblo como tales exigían del pueblo absoluto respeto y obediencia jesús invitó a sus oyentes a hacer lo que los rabinos les enseñaban según la ley pero no a seguir su ejemplo ellos mismos no practicaban sus propias enseñanzas y además enseñaban muchas cosas contrarias a las escrituras jesús dijo porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres más ni aún con su dedo las quieren mover los fariseos imponían una multitud de reglamentos fundados en la tradición que restringían irracionalmente la libertad personal y explicaban ciertas porciones de la ley de tal manera que imponían al pueblo observancias que ellos mismos pasaban por alto en secreto y de las cuales cuando respondía a su propósito hasta aseveraban estar exentos su objeto constante consistía en hacer ostentación de su piedad para ellos nada era demasiado sagrado para servir este fin dios había dicho a moisés acerca de sus leyes has de atarlas por señal en tu mano y estarán por frontales entre tus ojos estas palabras tienen un significado profundo a medida que se medite en la palabra de dios y se la practique el ser entero quedará ennoblecido al obrar con justicia y misericordia las manos revelarán como señal los principios de la ley de dios se mantendrán libres de cohecho y todo lo que sea corrupto y engañoso serán activas en obras de amor y compasión los ojos dirigidos hacia un propósito noble serán claros y veraces el semblante y los ojos expresivos atestiguarán el carácter inmaculado de aquel que ama y honra la palabra de dios pero los judíos del tiempo de cristo no discernían todo eso la orden dada a moisés había sido torcida en el sentido de que los preceptos de la escritura debían llevarse sobre la persona por consiguiente se escribían en tiras de pergamino o filacterias que se ataban en forma conspicua en derredor de la cabeza y de las muñecas pero esto no daba a la ley de dios dominio más firme sobre la mente y el corazón se llevaban estos pergaminos simplemente como insignias para llamar la atención se creía que daban a quienes los llevasen un aire de devoción capaz de inspirar reverencia al pueblo jesús asestó un golpe a esta vana pretensión antes todas sus obras hacen para ser mirados de los hombres porque ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y ser llamados de los hombres rabí rabí más vosotros no queráis ser llamados rabí porque uno es vuestro maestro el cristo y todos vosotros sois hermanos y vuestro padre no llaméis a nadie en la tierra porque uno es vuestro padre el cual está en los cielos ni seáis llamados maestros porque uno es vuestro maestro el cristo en estas claras palabras el salvador reveló la envisión egoísta que constantemente procuraba obtener cargos y poder manifestando una humildad ficticia mientras el corazón estaba lleno de avaricia y envidia cuando las personas eran invitadas a una fiesta los huéspedes se sentaban de acuerdo con su jerarquía y los que obtenían el puesto más honorable recibían la primera atención y favores especiales los fariseos estaban siempre maquinando para obtener estos honores jesús reprendió esta práctica también reprendió la vanidad manifestada al codiciar el título de rabino o maestro declaró que este título no pertenecía a los hombres sino a cristo los sacerdotes escribas gobernantes expositores y administradores de la ley eran todos hermanos hijos de un mismo padre jesús enseñó enfáticamente a la gente que no debía dar a ningún hombre un título de honor que indicase su dominio de la conciencia y la fe si cristo estuviese en la tierra hoy rodeado por aquellos que llevan el título de reverendo o reverendísimo no repetiría su acerto no seáis llamados maestros porque uno es vuestro maestro el cristo la escritura declara cerca de dios santo y terrible reverendo en inglés es su nombre a qué ser humano cuadra un título tal cuán poco revela el hombre de la sabiduría y justicia que indica cuántos de los que asumen este título representan falsamente el nombre y el carácter de dios ay cuántas veces la ambición y el despotismo mundanales y los pecados más viles han estado ocultos bajo las bordadas vestiduras de un cargo alto y santo el salvador continuó el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo porque el que se ensalzares será humillado y el que se humillare será ensalzado repetidas veces cristo había enseñado que la verdadera grandeza se mide por el valor moral en la estima del cielo la grandeza de carácter consiste en vivir para el bienestar de nuestros semejantes en hacer obras de amor y misericordia cristo el rey de gloria fue siervo del hombre caído hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas dijo jesús porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres que ni vosotros entráis ni a los que están entrando dejáis entrar pervirtiendo las escrituras los sacerdotes y doctores de la ley cegaban la mente de aquellos que de otra manera habrían recibido un conocimiento del reino de cristo y la vida interior y divina que es esencial para la verdadera santidad hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque coméis las casas de las viudas y por pretexto hacéis larga oración por esto llevaréis más grave juicio los fariseos ejercían gran influencia sobre la gente y la aprovechaban para servir sus propios intereses conquistaban la confianza de viudas piadosas y les indicaban que era su deber dedicar su propiedad a fines religiosos habiendo conseguido el dominio de su dinero los astutos maquinadores lo empleaban para su propio beneficio para cubrir su falta de honradez ofrecían largas oraciones en público y así en gran ostentación de piedad cristo declaró que esta hipocresía les atraería mayor condenación la misma reprensión cae sobre muchos que nuestro tiempo hacen alta profesión de piedad su vida está manchada de egoísmo y avaricia pero arrojan sobre ella un manto de aparente pureza y así por un tiempo engañan a sus semejantes pero no pueden engañar a dios él le todo propósito del corazón y juzgará a cada uno según sus obras no 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 no